Antes de leerlo, ya lo encontré en la cita, página 245 en esta edición, en la edición que más conocemos es 228. Queremos invitarles a nuestro campamento que tenemos cada año. El próximo año, si el Señor lo permite, tomará lugar del 9 de julio al 16 de julio. Comenzaremos un domingo en la tarde con una cena y continuaremos hasta el siguiente domingo que terminamos al mediodía. Así que no olvide la fecha, si usted quiere nuestro número de teléfono es 509, es el área, y no olvide que hay tres horas de diferencia, son tres horas más temprano allá. 509-690-6060. Si usted quiere ir una segunda semana para ayudarnos, y hay mucho trabajo todavía que hacer allá, vamos a comenzar el día 2 de julio hasta el 7. Así comenzaremos el domingo hasta el viernes. Y puede estar con nosotros y hospedaje y comida es por nuestra parte. Así que haga planes. Es un campamento de la vida en el campo, pero este año queremos añadir algo más. Queremos hacer como una mini escuela de los profetas, donde nuestro pueblo pueda entender, comprender, apreciar más nuestro mensaje distintivo para este tiempo. Además de instrucción en cuanto a la vida en el campo. Así que no olvide, del 2 al 7 hay una semana de trabajo y del 9 al 16 será ahora el campamento. Si usted desea ir, pues déjenos saber con tiempo para hacer planes, recibirle, aceptarle. Y también si usted no puede ir, pero desea ayudarnos económicamente, quizás con sus recursos, para hacer posible que este puesto de avanzada se termine cuanto antes, pues usted nos puede ver durante el día de hoy o nos puede llamar por teléfono al número que nosotros le dimos. Muy bien. Leo la siguiente cita. Dice, cuando las hermanas hacen su trabajo, estamos hablando de la vestimenta y la importancia de la vestimenta. Cuando las hermanas hacen su trabajo, no debieran usar una vestimenta que las haga verse como espantapájaros. Eso lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Si lo diría yo, podría ofender a alguna persona. Pero Dios dice lo que es. Así que a veces se visten como qué. Es más agradable presentarse ante su esposo e hijos con un vestido bien confeccionado que les entalle, que le quede bien su vestido, no dos o tres tallas más grandes o a veces dos o tres tallas más pequeñas, están apretados los vestidos y tampoco lo correcto. Que debiera que hacerlo solamente cuando las visitas lleguen a casa. Ahora, escuche esta parte. Si las madres se permiten llevar vestidos deshaciados, no limpios, en casa, enseñan a sus hijos a seguir el mismo camino de descuido. ¿Por qué en nuestros países hay tanta falta de aseo? Los perros en las calles, gatos defecando, orinando, hasta los hombres orinan en las calles también, basuras tiradas. Usted entra a las casas, es un desorden, sucias y no es pobreza. Esa es excusa. Usted puede ser pobre y limpio y ordenado. No nos escondamos que en la pobreza, no, no. Porque usted puede ser pobre, limpio y ordenado. Jesús era pobre. Dice que los pájaros tienen nidos, las zorras tienen cuevas y el Hijo del Hombre no tiene ni aún donde recostar su cabeza. Pero cuando Jesús resucita en la tumba y Pedro y Juan entran a la tumba, vieron los lienzos doblados al pie de donde había sido puesto su cuerpo. Era limpio y era ordenado Jesús. Y no olvides de la primera ley del cielo, ¿cuál es? El orden. ¿Y cuál debe ser la primera ley del pueblo de Dios? El orden. ¿Y dónde comienza ese orden? Ya ustedes están agarrando el punto. Así que vemos que aún la falta de aseo en el vestido, en la madre, ¿qué le enseña a los hijos? Ahora, póngase a pensar, si usted le añade no tan solo el vestido desaseado, sino que tiene los pelos parados en la mañana y oliendo a zorrillo porque todavía no se ha bañado. ¿Qué le están enseñando a los hijos? ¿Usted piensa que su esposo quiere regresar a casa así? No, el hombre se va a contar otro trabajo. Hasta las 10 de la noche no va a regresar a casa. Muchas madres creen que mientras están en casa cualquiera ropa es bastante buena, por sucia y descuidada que sea. Así que era común en los días de Elena White, aún en este país, que muchas madres pensaban, bueno, como yo me vista, aquí está el viejo, como le llamamos al esposo. Ahí están los hijos, ellos no se fijan, de esas cosas. No. Pero pronto, escuchen esto madre, pronto pierden su influencia en el hogar. ¿Será que los hijos no nos obedecen por alguna razón? Porque no nos respetan. ¿Perdimos nuestra influencia dónde? En el hogar. Los hijos comparan la vestimenta de la madre con la de quienes visten con limpieza y se debilita y se destruye el respeto por ella. ¿Los hijos no respetan a quién entonces? ¿Y por qué? En parte, ¿por qué es? Por su vestimenta. ¿No le damos gracias a Dios por tanta luz? Ahora tenemos que vivir a la altura de la luz. Y quizás ir a casa y hay cosas que tienen que sacarse desde el clóset. Bueno, úselo quizás como un trapo para limpiar, pero no para vestir. Y quizás los hombres debemos hacer lo mismo. Porque si mi forma de vestir también es importante en casa como hombre, no solo de mi esposa. Por lo tanto, cuidado, aun como nos vestimos en casa. No olviden, no queremos que los ángeles estén allí también. ¿Cuál es la primera ley del cielo? El orden. Y para aquellos que vivan en nuestro hogar, ¿qué tiene que haber también? ¿Y cuál es el gemelo del orden? Limpieza. Si falta uno, no se ve ninguno de los dos. Ambos tienen que ir acompañados. Y nosotros que venimos de Latinoamérica, que venimos de una cultura, ¿cómo se llama la cultura? Católica. Catolicismo es un sistema corrupto, ¿sí o no? Y estamos corruptos nosotros. Por eso es corrupción en la política, corrupción en todo, robo, porque es un país que no sirve. El catolicismo nos arruinó completamente. Llega el momento que pensamos que lo bueno es malo y que la tiniebla es luz. Y si sale a 520 es lo que dice. Y que lo amargo es dulce, porque todo lo que nos rodea es eso. Pero cuando llegamos a Cristo y la palabra de Dios nos enseña, tenemos que ir subiendo y subiendo y subiendo en nuestro nivel. Es más, nuestra casa en el barrio debe ser la mejor casa. No en tamaño, sino en orden y limpieza. Pero vaya a los barrios hispanos. Ni los hispanos quieren vivir ahí. ¿Dónde queremos vivir los hispanos? Donde están los americanos. Donde están los protestantes. Pero queremos, todavía tenemos una mente católica. No hemos deshecho esa mente católica. Nos gusta el fruto del protestantismo, pero no nos damos cuenta que para ese fruto tiene que haber una siembra diferente. Es decir, nuestros vecinos lo que ven, el patio desatendido, no hay una cerquita, no hay una florecita, unos perros flacos que dan lástima en vez de protección, un montón de llantas que nunca vamos a usar, dos o tres carros viejos que nunca vamos a arreglar. Dicen, ¿qué es esto? ¿Qué evangelio tienen esta gente? ¿No se sienten inspirados por nosotros? El Señor nos ayude a entender lo que en esta mañana estamos estudiando. El evangelio es poder de Dios para salvación. Dice la palabra. Así que para terminar con esto, ahora vemos la importancia de qué? De la vestimenta. Vemos que lo primero que Dios hizo con Adán y Eva fue vestirlos. ¿Y los vistió de qué? De túnica. Cubrió completamente su cuerpo. No de lantales. Como hoy día la moda es de lantales todavía. Es más, se los voy a mostrar bíblicamente. Cuando un hombre o una mujer están desnudos o semidesnudos, como es la moda de hoy día, estamos al control de Satanás. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas 8, capítulo 27. Leo. Dice, y llegando él, es decir, Jesús, a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía, ¿qué cosa? Demonios. Por mucho tiempo. ¿Y qué cosa? Y no vestía, ¿qué? Ni moraba, sino dónde. ¿Cuál era una característica de una persona bajo el control de Satanás? Sin ropa. ¿No lo fue Adán y Eva? Sin ropa. ¿Este demoniado estaba bajo el control de Satanás? ¿Y qué no tenía? Vestió Jesús a Adán y a Eva. Sí lo vistió. Y también hizo lo mismo con este hombre. Vamos a leerlo. Mismo capítulo, verso 35. Dice, y salieron a ver lo que había acontecido. Y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. ¿Y qué más? Y en su propio juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué hizo Jesús con el endemoniado una vez que sacó el demonio? ¿Qué quiere hacer Jesús con nosotros? Cuando usted ve un hombre o una mujer mal vestido, ¿quién está dirigiendo esa vida? Aunque esté en la iglesia sentada. Si usted ve un hombre o una mujer que enseñan su cuerpo o enfatizan algunas características de su cuerpo que significa desnudez vestido, no sé si me explico, está bajo el control de Satanás. Pero el momento que Jesús venga a la vida de esa persona, Jesús va a cambiar sus hábitos de vestir. Quizás tenemos que ir a casa y comenzar a hacer una limpieza en casa. De vestidos y cosas que no honran a Dios. Porque el Señor nos quiere otra vez volver a vestir. Así que vemos que el orgullo causó la caída del mundo antirubiano. Vemos que el orgullo causó la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Y trajo inmoralidad en ambos lugares? Sabemos la inmoralidad que había en Sodoma, pero vamos a ver la que también había en el mundo antirubiano. Vamos a regresar al libro de Génesis. ¿Dónde estábamos? Génesis. Capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Verso 5 dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del hombre, de ellos, era de continuo solamente a qué? Al mal. ¿Qué los llevó el orgullo? Lo puso en el corazón. ¿Y a qué los llevó? A que sus pensamientos fueran de continuo a qué? Ok. ¿Qué dice Proverbio 16? Que la soberbia viene antes de la caída. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Cayó Sodoma y Gomorra? ¿Cayó el mundo antirubiano? Dice que el orgullo o la soberbia, capítulo 16 de Génesis, viene antes de qué? De la caída. Es más, vimos que en el mundo antirubiano la soberbia o el orgullo los llevó a vestirse los hombres como mujeres y las mujeres como hombres. Lo cual vemos hoy día. ¿Cuál es la prenda que más usan las mujeres hoy día? Pantalones. Es más, hay un dicho que dice, ella es la que lleva los pantalones. No sé si me explico con ese dicho. ¿Qué significa? Ella es el hombre en casa. Porque los pantalones, ¿para quién? Para el hombre. Pero cuando dice, la mujer lleva los pantalones, que ella es la que manda en casa. Ella es el hombre en casa. Aún el mundo se da cuenta de quién debe llevar los pantalones. Es más, en los años 1860 comenzó en Estados Unidos a entrar una forma de vestir que se llamaba el vestir americano. Ese vestir americano era simplemente una ropa, era la mujer, era un traje largo y tenía un pantalón debajo. Y la señora White escribió que Dios le había mostrado que eso era una abominación. Y el traje era largo, es decir, cubría los glúteos atrás y cubría adelante. Y cubría también el pecho, pero abajo tenía la ropa de hombre. Dice, esa mezcla, esa mezcla, usted lo puede leer en el Espíritu de Profecía. Testimonio para la Iglesia, volumen 1. Esa mezcla, el Señor no la acepta. Y las mujeres que la siguen, dice, mejor corten su lazo de atadura con el mensaje del tercer ángel. Porque Dios no acepta esa mezcla. Con el tiempo, se quitó el saco de arriba y se quedaron los pantalones nada más, como hasta el día de hoy. Así que vemos otra vez que Dios tiene un plan para su pueblo. Versículo 11 del mismo capítulo 6 dice, ¿Llevó la violencia a la criminalidad, a la inmoralidad, el orgullo del mundo antediluviano? ¿No? Correcto. ¿Pero qué dice Dios de Noé? Porque lo que Noé fue en sus días, usted y Dios tenemos que ser en nuestros días. Leo el mismo capítulo 6, versos 8 y 9. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, perfecto. Fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué tipo de vida llevaba Noé? Justa y perfecta. ¿Y por qué era justo y perfecto? Caminaba con Dios. Mientras el mundo iba al tono de otra música, Noé iba al tono de la música de Dios. Mientras la gente iba para allá, Noé iba para allá. Mientras la gente iba para allá, Noé iba en la otra dirección. Es más, dice que Noé llegó a ser considerado un alarmista que había perdido su sentido común. ¿Cómo se llama esa persona que pierde sentido común? Un loco. Alarmista y loco para su gente y para sus generaciones. Pero dice la palabra que ni era alarmista ni era loco. Era justo y perfecto y caminaba con Dios. Pregunto, ¿será posible que hoy día usted y yo podamos tener esta experiencia también? Sí, sí. El Señor nos quiere dar su justicia y nos quiere perfeccionar nuestros caracteres. Pero tenemos que aprender a caminar con quién? Con Dios. Dice que Noé halló gracias. Usted y yo somos salvos por esa gracia también. No lo merecemos, no lo podemos ganar, no lo podemos comprar, pero el Señor está dispuesto a darnos su gracia para salvarnos. Ahora Dios hizo un pacto con Noé. Escuchen este pacto que hizo Dios con Noé. El mismo capítulo 6, verso 17, dice, He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cuánto tiempo había para que Noé construyese el arca? 120 años. ¿Qué Dios le dice a Noé? Dios hace un pacto con Noé. Dice, Noé, tú vas a predicar y a construir un arca por 120 años, pero nadie va a entrar al arca. Tus esfuerzos misioneros van a fracasar. ¿O sí? ¿O no? No. No es llamado por Pedro pregonero de justicia. Así que el que predica el mensaje, su éxito no depende de cuántos se bautizaron, sino de cuántos escucharon el mensaje. Porque tan solo Noé bautizó a siete personas, las que entraron al arca. Después de 120 años, ¿ustedes piensan que algún ministerio hubiera empleado a Noé pagando el sueldo por 120 años y tan solo siete bautismos? Jamás lo hubieran empleado a Noé. Un evangelista fracasado. Loco y alarmista. Jamás nadie lo hubiera empleado. Pero Noé ha sido uno de los evangelistas más exitosos de la historia. Porque toda carne escuchó el mensaje. Aunque decidieron en contra del mensaje. Así que el éxito de un hombre o una mujer en la causa de Dios no se mide en la cantidad de personas que atrae al mensaje, sino en la cantidad de personas que escuchan el mensaje. Y las personas tienen que tomar su decisión. Así que ahora Noé, Dios le dice, mira, nadie va a entrar, vas a predicar y tienes que hacer un barco enorme para que no haya excusa. Para que digan todos, no, yo podía haber entrado y había lugar para mí, pero yo no decidí entrar. Escuchen. Más, verso 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. ¿Quiénes iban a entrar al arca? Los hijos, las esposas, la familia. La familia de Noé. ¿Recuerda lo que hablamos anoche? ¿Dónde comienza nuestra obra por Cristo? En nuestro hogar con nuestra familia. Dice que es el primer campo misionero y el más importante de todos. Tuvo éxito Noé en su ministerio en casa. 100% de éxito en su ministerio en casa. Dice, ahora van a entrar tus hijos, no le dijes cuánto, van a entrar tu esposa y a unas esposas de tus hijos. Ocho personas. ¿Qué más tenía que hacer Noé? Verso 21, Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para ti y servida de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué tuvo éxito Noé? Porque siguió las instrucciones de Dios. No era el material del arca. Dice que si Dios no hubieran enviado ángeles, el diluvio hubiera destruido el arca. Es más, Satanás tembló, pensaba que había llegado el fin de sus días. Tan trágica fue la catástrofe que tomó el lugar en el diluvio que aún Satanás y sus demonios temblaron. Aquí se nos acabó esto a nosotros. Y los ángeles fueron enviados para proteger aquella arca y no fuera destruida por el diluvio. Tenemos usted y yo que construir un arca hoy día. Eso se llama la vida en el campo. Tenemos que almacenar alimento como hizo Noé también. Ah, no, ustedes no están contestando ya en esta mañana. Claro que sí. No tan solo hay que tener lugar en el campo, sino hay que tener alimento para el campo. Dios dice, almacena alimento. Yo te voy a ayudar a mantener, pero tú tienes que hacer tu parte. No era que en el arca Noé podía llamar a Amazon y poner una obra. Mire, tráigame un costal de frijoles. No, no, eso no existía. Si no hubiera tenido alimento, se hubiera muerto de hambre. En el barco. Pero como siguió el plan de Dios, Dios se encargó de mantener a aquel hombre que había seguido el plan de Dios. Y Dios hará lo mismo con nosotros. Tenemos que aprender a preservar alimentos, deshidratarlos o congelarlos, o ponerlos en frascos, o tener alimentos que puedan durar en un lugar fresco y oscuro. Tenemos que aprender a almacenar también cosas para remedios naturales, que pronto no tendremos acceso a la medicina convencional. Sabemos también cómo tratar las enfermedades, cómo prevenir las enfermedades, cómo curar las enfermedades, cómo tratar con la gente. Tenemos que entender estas cosas, querido pueblo, mientras tenemos el tiempo y no seguir frente a un teléfono perdiendo tiempo en cosas que jamás nos pueden preparar para la eternidad, ni van a salvar a ninguna persona. Menos comunicación con otros sería mejor y más comunicación con el cielo sería mejor. Así que si su teléfono lo está distrayendo, quítelo, póngalo a un lado, porque es herramienta de Satanás. Sea Facebook o YouTube o lo que usted quiera llamarle, si es razón de que usted constantemente esté ahí mirando y mirando y mirando y mirando, entretenido y adormecido y ennotizado, que es la palabra que quizás se debiera usar, usted no está haciendo lo que debe de hacer y ese tiempo el Señor se lo va a pedir en cuenta. La mayoría de los jóvenes y adultos tienen serios problemas con las redes sociales y yo los puedo ver constantemente, aún desde aquí, usted puede ver la gente en la iglesia sentada con un teléfono en la mano, escribiendo y recibiendo mensajes. Lo que Satanás no haría, porque Satanás no es tan tonto y venía a la iglesia a quedarse entretenido, él viene para entretenerlos a ustedes y a mí si lo permitimos, usted y yo lo hacemos. Increíble lo que eso toma lugar hoy día. Así que le digo, almacena comida, haz un barco y prepara a tu familia. ¿Será ese mensaje importante para nosotros hoy día? ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! Les voy a enseñar un detalle importante en esta mañana. Vamos al capítulo 10 de Génesis. Capítulo 10 de Génesis. Capítulo 10 de Génesis. Verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. A quienes le nacieron hijos después del diluvio. Así que ¿cuántos hijos tuvo Noé? Tres. ¿Y cuándo nacieron los nietos para Noés? Después del diluvio. Manténgase en mente, capítulo 11. Capítulo 11 de Génesis. Verso 10. Estas son las generaciones de Sem. ¿Quién fue Sem? El primer hijo de Noé. No olvides, fue el primogénito. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfazat. Dos años después del diluvio. Tenía 100 años cuando Sem se convirtió en padre. ¿Sí o no? Dos años después de qué? Del diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? Un año. No, estuvieron dentro del arca por un año. Por 40 días fue el diluvio. Pero estuvieron dentro del arca un año. ¿Qué edad tenía entonces Sem, que era el hijo mayor cuando entró al arca? 97 años. ¿Qué? 98 cuando salió del arca, 100 cuando fue padre y un año en el arca tenía 97 años. ¿Cuándo Dios hizo el pacto con Noé? 120 años cuando no tenía hijos. ¿Entendemos esto, iglesia? Cuando Noé no tenía hijos, Dios le dice, yo te voy a dar hijos, y no le dijo la cantidad, y aún vas a tener nueras sin hijos, y tus hijos, los que yo te dé, y sus esposas van a entrar al arca. Por eso Noé caminaba con Dios. Es la única forma de preparar una familia para el reino de los cielos hoy día. Y Dios confió tanto en este hombre que le hizo la promesa de que su familia entraría al arca cuando no tenía ni un hijo, y aún sus nueras cuando ni hijos tenían. ¿Entendemos lo que fue Noé? Y esa experiencia, usted y Dios, tenemos que ganarla hoy día, antes de la ley dominical. Después de la ley dominical, no tenemos tiempo de preparación. O somos lo que somos, o dejamos de ser lo que profesamos ser en un tiempo. Por lo tanto, esa experiencia de Noé, usted y yo hoy día necesitamos tenerla, hacer nuestra arca, tener alimentos, tener remedios, tener herramientas, no tener deudas, procurar dar el mensaje lo más que podamos, preparando a un pueblo para otra crisis, como se avecinaba en los días de Noé. Comenzamos a dar cuenta lo que tomó el lugar. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a ver qué dice Dios de esta experiencia de Noé. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice lo siguiente, verso 7. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían. No olvides, jamás había llovido en el planeta Tierra. Era regada la tierra de abajo hacia arriba. Hoy día se riega de arriba hacia abajo. Jamás había habido una lluvia. Pero dice que por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor o con reverencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe, condenó a quién? Al mundo. Al mundo. Pregunto yo, ¿Noé dio testimonio de la fe que tenía? Amén. Sí. ¿Cuántos escucharon el testimonio de Noé? Todos oyeron. Todos escucharon. Perdón. Todos escucharon. Cada vez que Noé tomaba un clavo y el martillo y golpeaba ese clavo en el martillo, dice que era un tema. Era un estudio bíblico. Era un llamado al mundo antiluviano. Y la gente lo veía. Y ahí estaban las cámaras grabando, porque en la noche van a salir en las noticias. Un hombre loco está construyendo un arca inmensa cuando jamás ha llovido. Y dice que viene un diluvio, que es más que lluvia. Inundación del planeta Tierra. Y cada vez que Noé ponía un clavo, era duro ese mensaje. Era pesado ese mensaje. Pero una advertencia al mundo antiluviano, se acerca el diluvio. Y usted y yo, cuando estamos construyendo nuestro arca odía, estamos diciendo lo mismo al mundo. La gente dice, ¡Qué locura de irse al campo! ¡Qué locura de cultivar alimentos! ¡Qué locura de tener agua! ¡Qué locura de vivir en un lugar apartado! ¡Que eso es locura! ¡Qué locura! Deje que el tiempo pase. Porque Dios siempre vindica a su pueblo que es fiel y leal a Él. Y eso no lo entendemos nosotros todavía. La gente piensa que el campo es para esconderse. Queridos, con la tecnología que hoy día hay, usted no se puede esconder en ningún lugar. Y todos tenemos teléfono, y no lo dejamos. Usted ve el teléfono, se nos queda el esposo o la esposa, pero el teléfono no se nos queda. Se nos queda el hijo, se nos queda la bolsa en la casa, pero el teléfono no se nos queda. Él está con nosotros y cada vez que suena, y cada vez que suena, somos esclavos ellos. Por lo tanto, todo ese teléfono constantemente nos mantiene conectados con las fuentes de gobierno que nos están espiando todo el tiempo. Cada conversación, cada llamada, cada mensaje, lo que bajamos, lo que subimos, todos lo saben de nosotros aún donde estamos, en cada momento, aún si usted lo apaga, por eso mi teléfono yo ni lo traigo a la iglesia, están escuchando lo que está pasando aquí y están grabando y creando un perfil de cada ser humano en el planeta Tierra. Por lo tanto, vemos ahora que Noé dijo, yo le voy a hacer caso a Dios aunque parezca que no tiene sentido. Que la gente se burle, ¿qué voy a hacer? Y cada vez que ese clavo entraba, era una advertencia más del Espíritu Santo al corazón del mundo antediluviano. Y usted y yo tenemos que hacer hoy exactamente lo mismo. queridos, nos queda muy poco tiempo para hacer esa obra. Se los voy a leer en esta mañana. El tiempo pasa y queremos mantenernos dentro del horario establecido, pues queremos mantener el horario correcto. Estos son reportes de diferentes periódicos que yo tomo y saco copias. Está hablando de Rusia. Dice, en la guerra de Ucrania, algunos hombres en Rusia se unieron voluntariamente al ejército para evitar sus esposas en casa. Para evitar a sus esposas. Así que, preferían ir a la guerra donde pueden morir que estar con quién en casa. Aquí está la foto del hombre sentado frente a la televisión y la mujer con un caldero atrás está lista para pegarle al hombre. como en los días de Noé. Esto viene de Telegrams. Este es uno de los periódicos más famosos de Inglaterra. Dice, el Banco de Inglaterra ha programado dinero digital y tan solo puede ser usado ese dinero digital en los bienes o productos que el gobierno estime esencial para los habitantes. continúa diciendo y tengo otro artículo que después lo voy a leer muy parecido a este de otro periódico. Este dinero tan solo se puede usar en tiendas designadas. Productos designados y cantidad raciones de productos. No es que usted pueda decir bueno, yo quiero comprar tantas libras de arroz. tan solo son 5 libras de arroz. Y no pida más hasta el mes que viene y al precio que ellos quieran. Este dinero digital se puede desactivar simplemente empujando un botón en una computadora y usted se queda completamente sin nada de recursos. Les leo el otro artículo. Este es de la revista Investment. dice este dinero digital será programado y tan solo se puede usar en lo que el gobierno determine como esencial. Así que quizás el gobierno dice no, no hay plátanos y a los que les guste el mangú no se lo pueden comer. O aquellos que quieran sus tacos tan solo un kilo de tortilla por persona. Nada más. Esta economía digital a la leo otra vez de otra revista que se llama Bloomsberg es un hombre famoso en la política fue alcalde de New York por muchos años dice lo siguiente esta economía digital el gobierno y los bancos hoy día le están dando algunos negocios 10 mil dólares de bono para que experimenten con el dinero digital. así que aquí hay 10 mil dólares si ustedes nos permiten usar este dinero digital con sus clientes por eso Satanás fácilmente podrá poner un tiempo de no comprar y vender porque tendrá control de las finanzas del mundo entero y no importa donde usted vaya en qué parte del mundo si usted no tiene su tarjetita y eso usted la pone ahora en una copiadora donde usted simplemente pone su tarjeta y ahí le lee la tarjeta y le dice la cantidad que usted puede gastar y en los productos que puede gastar usted no puede comprar absolutamente nada ni aún combustible dice esto hará posible que aquellos que no estén de acuerdo con el nuevo sistema sean considerados y tratados como ciudadanos de segunda clase no lo están diciendo ellos este no soy yo lo están diciendo ellos y quiénes son los que no van a estar de acuerdo con el nuevo sistema el pueblo de Dios ustedes no quieren entrar por el carril ustedes no quieren el domingo ustedes no quieren seguir esta agenda de cambio climático ustedes son problemáticos y nos van a ir bajando la cantidad que nos van a dar cada mes y nos van a ir apretando la tuerca hasta que llegue el momento que no nos van a dar nada no comprar ni vender es más les voy a leer esta cita del espíritu profecía este es Satanás hablando escuchen el plan de Satanás parte de su plan dice lo siguiente para que podamos entender dice las leyes humanas serán tan restrictivas dice Satanás hablando está hablando con sus demonios que los hombres y las mujeres no se atreverán a guardar el séptimo día de la semana pónganse a pensar las leyes cómo van a ser tan restrictivas qué fue el COVID-19 un ensayo nada más me explico con esa palabra una prueba a ver hasta dónde podemos apretar y todavía la gente está tranquila cuando la gente comenzaron a levantarse quitaron las medidas pero ya ganaron terreno ya habían puesto leyes medidas que no han quitado ni van a quitar ya habían ganado terreno y aunque retroceden un poquito todavía tienen mucho terreno ganado ahora viene otra segunda crisis sea la que sea y otra vez van a apretar otra vez y van a ir ganando terreno cada vez más y más dice que las leyes serán tan restrictivas que los hombres y mujeres no se atreverán a guardar el sábado escuchen por temor por temor que había durante el COVID ok por temor a que les falten alimentos y vestidos se unirán en el mundo en la transgresión de Dios ¿por qué? no porque le falte por temor a no tener ¿qué cosa? ¿qué dos cosas? y vestido ¿entendemos eso pueblo de Dios? ¿quién no es un padre y una madre cuando tiene hijos pequeños con hambre? por eso cuidado dice cuidado las que están embarazadas en ese tiempo no va a ser fácil ese tiempo de gracia va a llegar y de crisis va a llegar con niños pequeños y casa y con mujeres embarazadas si no Jesús no lo hubiera dicho tenemos que pensar en estas cosas antes de aumentar nuestra familia porque nos va a poner en situaciones más complejas y más difíciles dice que por temor a pensar que no pueden tener comida o vestidos entregarán sus principios y se unirán al mundo en la transgresión a la ley de Dios ese es Satanás hablando ese es su plan pero Dios no lo revela a nosotros gracias a Dios por el espíritu profecía descorre el velo y ahora nos dice esto es lo que Satanás está diciendo y planeando para que usted y yo podamos saber continúo con otro artículo The New York Times ustedes conocen esa revista muy famosa dice lo siguiente hoy día el efectivo parece ser el rey pero pronto no lo será aquí están las noticias otra vez comienza ahora habla en cuanto lo que ellos llaman el récord de carbón cuánto carbón estamos usando es decir cuánto carbón footprint exactamente así que si usted se pasa de lo que ellos determinen que es correcto en su carro usted no puede usar su carro si usted piensa que puede volar y me voy a visitar a alguien no no ya usted se pasó usted no puede volar ¿qué va a pasar con la obra misionera entonces? no se va a acabar porque Dios va a seguir pero se va a acabar en la forma tradicional de la obra misionera Dios va a hacer lo que hizo con Felipe cuando Felipe bautizó el enuco Dios lo puso en la sala del Espíritu Santo y lo llevó a otro lugar gratis sin visa sin pasaporte y ahí estaba y sabía el idioma y cuando se terminó esa misión pues vamos a otro lugar pero tenemos que prepararnos para que el Señor nos pueda usar y quizás nos lleve a China nos lleve a África nos lleve a Europa nos lleve quien sabe a qué lugar nos lleve el Señor pero si no tenemos mensaje no nos puede llevar a ningún lugar ¿qué vamos a hacer de turista? no eso nos quedamos aquí en casa así que de acuerdo a su uso de combustible que es el uso de carbón ahora van a controlar su finanza el último artículo que les comparto dice el colapso de los Estados Unidos posiblemente tome lugar tan temprano como el año 2023 ¿cuándo es el 2023? nos quedan cuatro semanas nada más nos quedan cuatro semanas el 31 es sábado es decir de hoy en 28 días hoy es 3 más 28 es 31 se acabó el 2022 y nos está diciendo que puede ser ¿será que ellos saben algo que ustedes y yo no sabemos? es más déjenme leerles esta declaración dice educación página 179 la época actual es de sumo interés para todos los que viven los gobernantes y los hombres de Estado ¿quiénes? los hombres de Estado y los gobernantes los que controlan la política los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad los hombres y mujeres que piensan de toda clase social tienen la atención fija en los eventos que ocurren alrededor nuestro ¿será que Biden sabe lo que está pasando? ¿sí? ¿sabe? ¿será que Petro sabe lo que está pasando en Colombia? ¿será que Maduro sabe lo que está pasando en Venezuela? ¿será que bueno Raúl Castro porque ya Fidel se murió y Raúl es el que manda el que está ahí no manda es nada más la cara ¿será que sabe lo que está pasando? ¿será que AMLO en México sabrá lo que está pasando? ¿podríamos continuar el profesor que hoy día es presidente allá en Perú? ¡oh! el país que ustedes venga que el profesor Castillo ¿será que ellos saben lo que está pasando? ¡sí sabe! ¡sí sabe! ¿dónde están el conflicto de los siglos? se lo puedo leer en un momento porque Dios nunca se equivoca queridos Dios Dios está al día en todo les voy a leer esta declaración que dice lo siguiente mientras que muchos de los hombres que rigen las naciones son agentes activos de Satanás ¿qué son? no son ignorantes de lo que está pasando ellos saben lo que está pasando aún el presidente Biden que no le queda mucha memoria él sabe lo que está pasando no sé si me explico él sabe lo que está pasando él conoce lo que está pasando y él se está dejando usar como los demás líderes del mundo también lo mismo pasa con Disantis aquí en la Florida no piensen que él no sabe lo que está pasando él sabe lo que está pasando también Obama Trump Bush todos ellos sabían lo que estaba pasando son agentes activos de quién es decir como parte forman parte de sociedades secretas para usted y para mí ahí hacen sus planes todas estas sociedades secretas están bajo el control de Roma todas todas llámale el nombre que usted quiera llamarle mazones caballeros de Malta caballeros de Colón el nombre que usted quiera ponerle póngale todas esas organizaciones han venido bajo el control de Roma así que ya sea la derecha o la izquierda están ambos metidos en este problema Dios escuche esta parte Dios también tiene sus caudillos en las naciones así que aunque la mayoría están bajo el control de quién de Satanás a través de Roma Dios también que tiene las naciones sus caudillos y usted ve en esta nación que quedan unos poquitos congresistas quizás poquitos dos o tres senadores nada más que están hablando de la libertad están hablando de cuidado no se deje engañar con lo que pasó en el COVID cuidado con ese veneno líquido que le quieren poner en su cuerpo cuidado con esas cosas que están haciendo son poquitos pero Dios tiene sus caudillos ¿saben que esos son los que hablan mal de ellos todo el tiempo de la prensa? y los hispanos se la creen y usualmente votan a favor de los otros que no sirven escuche el enemigo impele o motiva a sus servidores a que propaguen medidas encaminadas a poner gran obstáculo a la obra de Dios es lo que están haciendo hoy día quitando la libertad incluyendo libertad de conciencia el gobierno no tenía ningún derecho de cerrar las iglesias porque la iglesia separada del Estado supuestamente podía dar una recomendación sí pero la iglesia decidía lo que hacía pero cerró las iglesias y todas las iglesias estuvieron de acuerdo a seguir el plan de gobierno incluyendo la nuestra se siguieron el plan de gobierno sin cuestionarlo hasta el día de hoy pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles no tenemos que orar por aquellos que están en posición de autoridad dice el apóstol Pablo a Timoteo sí ¿por qué? porque hay caudillos de Dios en esos lugares continúa diciendo para oponerse a tales proyectos con argumentos irreflutables voy a poner un ejemplo nada más senador Ron Paul de Kentucky ese hombre enfrentó Anthony Fauci un jesuita educado en Boston ahí en el colegio de Holy Cross jesuita y si no es jesuita es controlado por ellos que ha mentido abiertamente a la nación y al mundo entero causando la muerte de millones de seres humanos no tan solo en este COVID aún desde el famoso SIDA en los años 80 ya le estaba dirigiendo ese departamento y Ron Paul le dice a Fauci doctor Fauci si nosotros es decir si los republicanos tomamos el control del senado vamos a hacer una audiencia suya y de su departamento porque ustedes piensan que los republicanos no ganaron el senado y no que yo soy republicano porque yo no lo soy los republicanos no son republicanos parecen serlo pero no son la mayoría son agentes activos de satanás también pero quedan dos o tres quizás aquí o allá que tienen todavía principios y aman esta nación y aman la república y aman la constitución de esta nación y este señor es uno de ellos y hay que orar por ellos y termina la cita diciendo que muchos de ellos vendrán a la verdad de aquellos que son castigos la oposición de los enemigos de la verdad será detenida hasta que el mensaje del tercer ángel haga su obra por estos hombres que están en estos puestos y me imagino que los hay desde México hasta Argentina y los hay en el Caribe también y los hay en Europa y los hay en África y los hay en Asia porque Dios tiene sus castigos escuchen termina la cita diciendo regreso a la cita de la educación observan es decir los políticos observan la relación tirante que se mantienen entre las naciones vemos que constantemente hay tensión entre las naciones observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo y que el mundo está al borde de una crisis estupenda ¿qué reconocen los políticos? ¿que estamos al borde de qué? ¿y nosotros? ¿pensamos que todavía todo va a regresar a la normalidad? queridos esos tiempos ya pasaron el corto tiempo que nos queda es de anormalidad y más anormalidad por lo tanto es tiempo de extrema preparación espiritual y física y ayudar a otros a tomar esa misma preparación déjenme leerles algunos de los reportes del mundo secular hoy día las piedras están hablando queridos hoy día las piedras están hablando ¿conocen un señor que se llama Bill Gates? ¿saben que esa reunión que hubo en Egipto del COP27 él fue uno de los principales que financió esa reunión? dice Bill Gates tiene dos reportes pero voy a leerles uno nada más dice el primer reporte Bill Gates está alarmado porque todo pronto va a llegar a su fin ¿será adventista del séptimo día este hombre? no este es uno de los agentes del enemigo él sabe lo que está pasando y él sabe lo que está logrando con sus objetivos dice pronto en Estados Unidos viene una guerra civil para las elecciones del año 2024 aquí está el artículo de Bill Gates y ese hombre tuvo que ver con la planificación de la pandemia y sabía lo que estaba pasando ¿será que sabe algo más? otra vez este periódico que se llama o revista diario Spockman Review 43% de los americanos dice que pronto habrá una guerra civil en este país guerra civil guerra civil ABC News ustedes conocen ABC News ok los grupos políticos de derecha se han enojado mucho debido a que el FBI investigó la residencia del presidente o expresidente Donald Trump y están pidiendo que haya una guerra civil aquí está la guerra civil se menciona dos veces hoy más en las líneas o en las redes sociales después que el FBI interviniese en la casa del expresidente Donald Trump debido a lo que el FBI hizo en Mar-a-Lago ustedes conocen ese lugar ustedes viven cerca de ese lugar los conservadores hoy día están pidiendo que tengamos una guerra civil un llamado por una guerra civil ahora es aún más alto que antes debido a lo que pasó en la residencia del expresidente en Mar-a-Lago otra vez Washington Times estoy hablando de los periódicos más conocidos del país queridos todos estos periódicos están controlados por Roma también todos estos periódicos son escritos por aquellos que forman parte de estas sociedades secretas ellos saben cuál es la agenda de Satanás ahora Dios determina si sí o si no porque él tiene la última palabra dice se está cocinando una segunda guerra civil en los Estados Unidos se está cocinando otra vez Bill Gates dice el COVID-19 fue terrible pero debido a la agenda del cambio climático ahora será mucho más difícil que lo anterior y pudiera continuar leyéndoles pero el tiempo termina ahora quiero leerles una declaración del espíritu profecido y vamos a terminar con ello en esta tarde esta cita fue escrita en el año 1899 hace 123 años atrás dice en India China Rusia y en las ciudades de América miles de miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre eso todavía no ha llegado vemos mucha gente sin casa sí es que al comienzo los hombres de dinero debido a que tienen el poder controlan el mercado compran todo lo que pueden comprar a bajo precio y después lo venden a altos precios esto crea hambruna en las clases más pobres y resultará en una guerra civil no tan solo la prensa nos está diciendo la guerra civil ya Dios lo había dicho mucho antes 1899 no era la primera guerra civil eso fue en los 1861 a 1865 34 años después Dios se está diciendo llegará el momento que en las ciudades de América la condición económica será tan crítica que miles y miles estarán muriendo de qué cómo va a estar la economía de este país entonces qué piensan ustedes va a estar buena más o menos en colapso completo muchos de nosotros va a haber lamentar el haber llegado a este país porque vinimos a este país y tan solo nos enfocamos en lo material y no hicimos ninguna preparación como los antediluvianos y lamentablemente no vamos a estar listos cuando llegue ese momento usted piensa que residiendo en Orlando en Miami usted puede vivir la crisis final no ni trate ni trate mientras más grande la ciudad más será el control en las ciudades por lo tanto el peor lugar cuál piensa que usted va a ser en Estados Unidos la ciudad de New York y viven millones de hispanos en esa ciudad el peor lugar es la ciudad de New York y no tengo el tiempo en esta mañana pero el espíritu de profecía lo dice dice que los lugares donde más se ha deshonrado a Dios ahí será la más grave la crisis porque ustedes piensan que en el puerto de New York hay una estatua ¿de dónde vino esa estatua? de Roma ¿en qué año? 1876 para celebrar los 100 años de independencia en Estados Unidos esa estatua fue la estatua que se creó durante la revolución francesa se conoce como el nombre de Libertad en la historia lo tenían los romanos una estatua que tiene ¿qué cosa? una corona ¿qué significa mujer en la Biblia? ¿y qué significa una corona en la Biblia? poder civil están combinados el poder civil en la estatua de la libertad y fue dada por Francia quien promulgó las enseñanzas de la revolución francesa no Dios no Biblia no principios cristianos la carta magna ¿qué? la carta magna es el documento base para todas las constituciones nacionales de todos los países Francia al final de la revolución francesa crearon la carta magna así que podríamos pasar aquí mucho más tiempo hablando de muchas cosas pero vemos que este país se dirige a una segunda guerra civil y será en las ciudades de América cuando Satanás está listo para atacar la segunda institución que es el sábado ¿cuál es la primera que va a atacar? la familia lo vimos anoche ¿te acuerdas? el 2015 de lo que hablamos cuando comenzó a atacar cuando se legalizó el homosexualismo o el matrimonio homosexual en ese momento era señal de que Satanás había tomado control de esta nación y que es cuestión de tiempo nada más antes de que haga el ataque el ataque a la segunda institución usted dice bueno pastor ¿cómo usted se saca esas ideas? vamos a la Biblia para terminar vamos a segunda de Reyes capítulo 23 segunda de Reyes capítulo 23 segunda de Reyes capítulo 23 o cuando la Corte suplema legisla o da su voto a favor del voto homosexual aprobó el matrimonio homosexual es evidencia de que Satanás estaba tomando control de esta nación lo voy a leer segunda de Reyes capítulo 23 vamos a ver que el ataque contra la familia está relacionado con la adoración del sol el homosexualismo está relacionado con una nación que se entrega a la adoración del sol vamos a leer en este momento para terminar segunda de Reyes capítulo 23 leo comenzando en el verso 5 y quitó a los sacerdotes idólatras está hablando del rey Josías que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén asimismo a los que quemaban incienso a Baal y a qué más al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de ellos pregunto yo estaba el sol o la adoración al sol tomando lugar aún dentro del pueblo de Dios en Judá sí ahora escuche verso 7 además derribó la casa de quienes ¿quiénes son los sodomitas? los homosexuales que estaban en la casa de Jehová en las cuales las mujeres tejían pabellones para hacer oígame ¿está ligada la adoración al sol con el homosexualismo? ¿aún dónde estaba el homosexualismo? ¿a dónde había llegado? en la casa de Jehová por lo tanto cuando esta nación aprobó el matrimonio homosexual y hace dos semanas atrás ahora es la ley federal porque el senado y el congreso votaron a favor lo que llaman ellos defensa del matrimonio y no es el matrimonio del hombre y la mujer es el homosexual y ahora no va a haber libertad para las instituciones religiosas que no estén de acuerdo con ese pensamiento y poligamia y poligamia también está incluido ahí bestialidad ahora 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 vemos que la adoración al sol está ligada con qué? con el homosexualismo y ya lo vimos como nación ahora nos toca ver la segunda parte que es el ataque al sábado en una ley dominical nacional aún los medios están diciendo para el año 2024 las elecciones o 2025 hay guerra civil ahora si Dios lo permite o no no sé no pongo fecha de ningún tipo porque no sé pero leo lo que estos hombres de pensar y de autoridad nos están diciendo hoy día cuál fue lo que puso el punto y aparte en Sodoma y Gomorra cuando el movimiento homosexual tocó a la puerta de la casa remanente ¿me explico yo? dice el apóstol Pedro que había un justo en Sodoma que era Lot y que se angustiaba por la conducta nefasta de los hombres en Sodoma tan solo había uno ya su familia la había perdido aunque estaba en la iglesia todavía pero ya estaba perdida estaban zarandeados de la verdad pero todavía se sentaban los sábados en la iglesia perdidos dentro de la iglesia y ahora cuando ese movimiento tocó la puerta del remanente Dios dice se acabó esto para ustedes ese movimiento hoy día ha tocado la puerta del movimiento adventista del séptimo día y se le han abierto las puertas hay ancianas transvestis o hay ancianos transvestis maestros de escuela sabática hay clubes homosexuales en nuestras universidades etcétera etcétera por lo tanto queridos es extremadamente corto el tiempo que nos queda cuál es nuestro deber dice Ezequiel 9 que aquellos que gimen y claman frente a las abominaciones que toman lugar en Jerusalén esos serán sellados no es tiempo de regocijarnos en lo que estamos viendo al contrario gemir y clamar llorar Señor cómo es posible que tu pueblo haya hecho esto Señor ten misericordia de este pueblo Señor toma la rienda de este movimiento y haz la obra que tengas que hacer necesaria pero salva a aquellos que quieren ser salvos y el Señor contestará esa oración vamos a ver en la tarde la última presentación cómo prepararnos para esto que viene porque el Señor ya tiene respuesta para nosotros su pueblo también que el Señor nos bendiga nos bendiga nos bendiga nos bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video